Después de ver varias veces una misma película, comienzas a ver cosas que no te habías dado cuenta en la primera vez. Cuando ya ves el mismo largometraje por décima vez, empiezas a pensar que hay muchas cosas que no tienen sentido y ni una explicación. Así que el día de hoy les he preparado 6 cosas que no tienen sentido en las películas de Disney. Vamos con el video. Número 1. En el caso de la chica con el pelo más largo de todos los personajes de Disney, nos vienen a la cabeza unas preguntas. ¿Cómo Rapunzel fue capaz de mantener la cabeza erguida y no le resultaba demasiado pesado hacerlo con todo ese pelo? Luego imaginamos lavar el pelo tan largo. Un horror. En la vida real nadie lo aguantaría y se cortaría el cabello de inmediato. Número 2. En la película de Pocahontas, nosotros nos preguntamos cómo John Smith podía comunicarse con Pocahontas, si él era el primer inglés que la indígena había conocido. Además, ¿te enteraste que Pocahontas tenía 11 años cuando conoció a John? Número 3. ¿Habías pensado alguna vez en por qué Cenicienta ni siquiera una vez había intentado huir de la casa de su madrastra? Al observar este dibujo animado, esto fue lo que nos resultó la cosa más frustrante de la animación de Disney, la antigua definición de hacer las cosas correctas, que es totalmente diferente a la de hoy en día. Número 4. Me da mucha curiosidad el hecho de que cómo era posible que la aleta de Nemo fuera dañada si él se encontraba adentro del huevo. Aún así, Nemo demostró ser un super pez, que no necesita ni siquiera las aletas para pasar aventuras de todo tipo. Además, tener una discapacidad a menudo no le provoca molestias, más bien ayuda a ser uno más fuerte. Número 5. ¿Por qué Elsa está hechizada? Este hecho es muy curioso. En la mayoría de las películas de Disney se explica por qué la protagonista está embrujada. En La Bella y la Bestia, el príncipe tiene un hechizo porque maltrató a una bruja. En Blancanieves, la malvada envenenó a la princesa porque era más bella, pero en Frozen nunca se explica. Número 6. ¿Por qué Sebastián tiene acento caribeño si es de Europa del Este? Según suposiciones, la historia de la sirenita sucede en Dinamarca, un lugar donde tiene un océano con aguas heladas. Pero el simpático crustáceo tiene un acento caribeño totalmente irresistible, aunque existe la posibilidad de que haya nadado desde las costas del Caribe hasta las orillas de Dinamarca, aunque no tiene mucha lógica. Estas fueron las 6 cosas que seguimos sin entender de las películas de Disney, esperemos que te den la atención y que te hayan agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún trato interesante, no olvides comentarlo.